La Coral Turiasonense, dirigida actualmente por Javier Rollo y Juan Carlos Martínez, cumple 40 años. Fue a finales de verano de 1979 cuando un grupo de personas alentadas por la Comisión de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento, en sesión del 18 de julio de ese año, había aprobado la creación de un Instituto Musical Turiasonense. Tuvieron la feliz idea de formar un grupo coral, ya que en tal zona y su comarca no existía, siendo el objetivo elevar el espíritu musical de nuestra ciudad. El primer paso ya estaba dado. El Ayuntamiento y la Diputación Provincial se encargarían de las subvenciones, siendo el director el mismo que el de la banda comarcal, el tudelano Mariano Hernández. Solo quedaba lo más difícil, buscar los coralistas. Tuvieron que ir puerta por puerta para encontrarlos, consiguiendo juntar 35 amigos, y el sueño se hizo realidad. En 1981 ya salieron a actuar fuera de tal zona, siendo sus primeras actuaciones en Murchante y Ejea de los Caballeros. Y en estos 40 años, la coral ha recorrido ya España entera y parte de Europa. Bueno, pues la coral turiasonense, a finales de verano de 1979 o principios del otoño, un grupo de personas que fueron alentadas por el Ayuntamiento de Tarazona, creo que en ese momento lo presidía, creo, José Luis Moreno en la Peña, y creo que en Cultura estaba Manolo Murillo, pues se pusieron en contacto con unas personas de Tarazona intentando formar una coral, ya que no existía ni en Tarazona, ni en los alrededores, ni en toda la comarca. Entonces hubo una sesión, que creo que fue el 18 de julio de ese año 1979, en que se planteó este tema. Entonces hablaron con estas personas y fueron casas por casa buscando personas para que integrasen la coral. Entonces creo que la primera, consiguieron 35 personas, ya se había formado anteriormente la banda municipal, que la dirigía Mariano Hernández, y Mariano Hernández fue el encargado de formar también la coral turiasonense, siendo su primer director. Entonces, hicieron, creo que fueron unos, ensayaban dos horas, dos días por semana, creo que hicieron unos 10 o 12 ensayos, y ya presentaron juntamente con la banda, concretamente en noviembre, creo que fue el concierto de Santa Cecilia, en noviembre del 79, presentaron el primer concierto juntamente con la banda municipal, en el teatro que estaba, me comentan, que estaba totalmente abarrotado, que fue muy emocionante, hubo gente que no pudo entrar, se quedaron en la calle, porque era un acontecimiento importante. Fue todo tan rápido que incluso no llevaban ropa de actuación, tuvieron que cantar con ropa de calle. Y ese fue el primer concierto y un poco el nacimiento de la coral. 35 personas que la mayoría eran grupos de amigos, los integrantes. Bueno, anteriormente pasaron otros directores. Primero, como te he comentado, fue Mariano Hernández, el que formó la banda y la coral. En ese momento las dirigía a la banda y la coral. Luego vino un impasse, cuando lo dejó a María Hernández por motivos personales, que les ensayaba don Juan Cruz Martínez, el sacerdote. Luego vino otro director, no sé si era de Madrid, se llamaba César Ausejo. Y cuando se marchó César Ausejo, pues ya me lo plantearon a mí. Hombre, la coral, yo siempre he dicho que es un eslabón. Es todo el mundo importante. Si no hubiera tenido sus inicios, no tendría los momentos actuales, ¿no? Entonces han pasado muchísima gente en estos años. Todo el mundo ha aportado. Ha sido un eslabón que no se ha roto nunca. En este momento es una gran cadena. Hombre, y hemos ido evolucionando como todo se evoluciona en la vida. Tanto musicalmente como a nivel de infraestructura. Lógicamente se ha ido evolucionando. Te he comentado que la primera actuación en el Teatro Bellas Artes iban con ropa de calle, ¿no? Pero ya luego, al año siguiente, en 1980, ya les hicieron, tuvieron unas subvenciones tanto del Ayuntamiento como de la Diputación Provincial y tuvieron unas, y pudieron comprar ropa. Y juntamente con la banda, el Día de Pascua de Resurrección dieron en el Teatro una actuación en el Teatro Bellas Artes de Tarazona y ya iban con ropa coralista, con ropa elegantes. Estaban muy elegantes. Bueno, pues como tú has dicho, las primeras actuaciones que hizo en ese momento la corra fueron en Murchente y en Eje de los Caballeros. Pues bueno, a partir de entonces, pues hemos hecho multitud de actuaciones. Yo ya te hablo ya de mi época. Pues España prácticamente la hemos recorrido entera. Pues nos faltan muy poquitos. Nos faltan las islas. Bueno, prácticamente todas las provincias las hemos cantado en casi todos los sitios, en sitios muy importantes, en catedrales, pues no sé, pues por ejemplo hemos cantado en la Sagrada Familia en Barcelona, hace unos años, en la Catedral de Pamplona, bueno, en Santiago de Compostela dos veces. Te podrían nombrar infinidad de sitios que hemos cantado, ¿no? Eso en cuanto a España. En cuanto al extranjero, pues hemos hecho muchas giras. Pues hemos estado en Viena dos veces, en Italia, en Portugal, en Francia varias veces, en la República Checa, en Holanda y Países Bajos. Pues hemos estado en muchísimos sitios. Hemos cantado también en sitios importantes. Pues hemos cantado en el Ayuntamiento de Viena, hemos cantado en la Basílica de San Pedro, en la Audiencia del Papa en la Plaza de San Pedro. En Portugal cantamos para más de 200.000 peregrinos. Bueno, infinidad de cosas hemos hecho. Y bueno, siempre intentando llevar el nombre de Tarazona a los mejores sitios y con el orgullo más grande que tenemos nosotros. Pues en este momento, si yo te puedo decir cuál es mi ilusión, es que dentro de 40 años siguiese la coral con la misma ilusión que tiene en este momento. Porque sueños hemos cumplido muchos, esperamos seguir cumpliendo muchos más. En este momento la coral goza de una salud excelente. Somos 57 personas. Yo creo que será, pues bueno, en Aragón si hay 200 corales, tiene que ser una de las corales más numerosas que haya. En cuanto a hombres, es atípico porque es muy difícil corales que tengan el número de hombres. Pues normalmente las corales siempre van más, pues voces femeninas, ¿no? Pues nosotros en este momento tenemos 24, 25 hombres. Entonces en este momento la coral, tanto musicalmente como personalmente, pues vive un momento dulce. Hombre, personalmente siempre ha habido, ha sido una gran familia, siempre ha habido un gran ambiente. Y musicalmente, pues ha habido épocas de todo tipo. Siempre ha habido un nivel bastante aceptable. Lo que pasa es que hay veces, pues que íbamos descompensados en cuanto a voces. Había menos hombres. En este momento yo creo que íbamos muy compensados. Y vamos, estamos en un momento, pues yo creo que óptimo, tanto musicalmente como de ilusión. Bueno, pues por supuesto, no quiero olvidarme de nadie, pero en primer lugar querría agradecer a los diferentes corporaciones municipales que siempre, siempre nos hemos sentido muy, muy apoyadas. Y bueno, por supuesto también a todos los componentes que han pasado, los que están en este momento, los que han pasado. Ya te he dicho que somos todos un deslabón que hemos formado una gran cadena. Y bueno, por desgracia algunos han fallecido ya, pero todos han sido muy importantes. Y bueno, y el agradecimiento quizá más grande es para las personas que nos siguen, que son un gran apoyo para nosotros y que siempre están alentándonos en todos los aspectos. Todo un ejemplo de un grupo de personas que, como dice su director, es una gran familia. 40 años disfrutando de ellos musicalmente y presumiendo también de ellos allá donde vayan.